El Programa Escolar de Mejora Continua PMC En la presente cápsula se revisará el concepto del Programa Escolar de Mejora Continua PMC, las características y su estructura, tomado del documento Orientaciones para Elaborar el PMC. El Programa Escolar de Mejora Continua es una propuesta concreta y realista, que, a partir de un diagnóstico amplio de las condiciones actuales de la escuela, plantea objetivos de mejora, metas y acciones dirigidas a fortalecer los puntos fuertes y resolver las problemáticas escolares de manera priorizada y en tiempos establecidos. El Consejo Técnico Escolar tiene el compromiso de revisar de manera periódica los avances, evaluar el cumplimiento de acuerdos y metas, realizar ajustes en función de los retos que enfrenta y retroalimentar la toma de decisiones que favorezcan el logro de la mejora escolar. En este contexto, el PMC es un instrumento para la acción y no debe convertirse en un documento formalista o simplemente en una serie de buenas intenciones, deseos y aspiraciones. El PMC se caracteriza por El PMC debe de incluir Una vez que se cuenta con toda la información disponible, para decidir en qué aspectos debe centrarse la atención, es necesario Elaborar una lista de problemáticas más relevantes y recurrentes que afectan los aprendizajes de los alumnos y su desarrollo integral Jerarquizar las problemáticas destacando las que demandan atención prioritaria, de acuerdo con algún criterio determinado, interés, urgencia, viabilidad, oportunidad o demanda Seleccionar los retos o situaciones problemáticas para formular alternativas de mejora y elaborar una lista Estos son los referentes para establecer los objetivos del PMC A partir de la lista de retos o situaciones problemáticas seleccionadas, se plantean los objetivos del programa Los objetivos son los que especifican lo que se pretende alcanzar y para qué lograrlo Deben ser alcanzables y comunicables, que todos puedan comprenderlos, dado que son la guía de las acciones a realizar por la comunidad educativa durante el periodo establecido para el PMC Para orientar la elaboración de los objetivos, es pertinente preguntarse ¿Qué queremos lograr? ¿Hacia dónde queremos avanzar? ¿Qué nos dice el diagnóstico? Las acciones son las que hacen realidad el cumplimiento de los objetivos y las metas Una vez que han sido planteados los objetivos y las metas, hay que decidir los caminos para lograrlo Defendiendo las acciones que se llevarán a cabo en cada uno de los ámbitos integrados en el diagnóstico Es recomendable plantear al menos dos acciones por ámbito El seguimiento es pieza clave en el desarrollo del PMC, ya que la información que ofrece permite establecer si mediante la implementación del conjunto de acciones se favorece la incorporación de prácticas educativas y de gestión para el logro de los aprendizajes y reconocer la brecha entre lo planeado y lo que realmente se implementa Para dar seguimiento a las acciones, se pueden plantear las siguientes preguntas ¿Los resultados fueron los esperados? ¿Qué aspectos favorecieron el logro de buenos resultados? ¿Los resultados obtenidos contribuyen a alcanzar los objetivos propuestos? ¿Tenemos información suficiente o es necesario recabar alguna otra para tomar decisiones? ¿Qué ajustes haremos al PMC? La evaluación implica realizar una revisión crítica al final del ciclo escolar sobre el impacto de las acciones implementadas por ámbito La información y conclusiones que surgen del seguimiento posibilitan la toma de decisiones en torno a las adecuaciones y reformulaciones necesarias para el siguiente año Conocer las orientaciones para elaborar el PMC ayudará a los docentes que participan en el concurso para la promoción vertical a tener una visión clara sobre el reto actual de los sistemas educativos que consiste en proporcionar al alumnado una educación de excelencia y para lograrlo, la escuela requiere de cambios en las maneras de organizarse y funcionar ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!